Gaza, un palestino murió hoy en Gaza a causa de las heridas recibidas en el abdomen por un disparo del ejército israelí en la protesta del pasado viernes junto a la valla de separación entre Gaza e Israel, informaron fuentes sanitarias palestinas. El palestino fue identificado como Osama Abu Yaiter, de 29 años, y recibió el disparo en la zona de Han Yunis, al sur de Gaza, detalló el portavoz del Ministerio de Sanidad palestino Asraf Al-Qedra. Protestas en la franja de Gaza Foto, F, el fallecido eleva a 132 el número de palestinos muertos desde que el pasado 30 de marzo comenzara la campaña de protestas conocida como la Gran Marcha del Retorno, durante la que se han levantado cinco campamentos a lo largo de la frontera y los viernes se han celebrado protestas multitudinarias junto a ella. Durante estas protestas los palestinos han sobrepasado el límite de acercamiento a la valla impuesto por Israel y arrojado piedras y objetos incendiarios, ante lo que el ejército israelí ha respondido con métodos de dispersión, incluida munición real. Imagen ilustrativa Foto, AP, Israel acusa al movimiento islamista jamás que controla de facto la franja desde 2007, de usar las protestas para poder dañar la divisoria, infiltrarse en el país y cometer ataques. Desde que comenzaron las movilizaciones, unos 14.000 palestinos han sido heridos, la mitad de ellos por fuego real, según datos oficiales palestinos, en esta nota, frontera de Gaza palestino herido muere protesta.